Sube, 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 quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, 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 baby, déjame sobrepasar tus ondas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido, si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabe que esa beba está buscando de mi bam bam, ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.